Vámonos, señores, vámonos inmediatamente a nuestra entrevista de hoy. Nos acompaña Dionisio Ortega, que es director del Distrito Educativo. Con él vamos a conversar acerca del reintegro de alumnos y docentes en el segundo semestre de docencia del año correspondiente a los primeros meses del año 2022. Como todos ustedes saben, ha habido una, digamos, unas cartas epistolares entre ADP y el Ministerio. Uno que quiere regresar a las aulas y el otro que dice que no es prudente producto de los niveles de contagio que estamos teniendo con el COVID-19. Así es que Dionisio, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, amados, Francis y el Jan. Un placer. Un placer saludar también a toda la comunidad educativa que nos sigue en el día de hoy en este maravilloso programa. Cómo no. Vamos a ver cuál es la posición de ustedes, sobre todo la posición, digamos, oficial por ser tu director de distrito y, por ende, un funcionario del Ministerio con relación a este tema de no volver a las aulas o de volver a las aulas. Bien, nosotros como director del distrito en la jurisdicción que nos corresponde representamos el Ministerio de Educación. Por ende, llamamos a la docencia porque en las escuelas no hay COVID. ¿En la escuela? En las escuelas no hay COVID. No han dado un dato distinto de que hay un reporte de maestros importantes que presentan ya síntomas y otros que ya están diagnosticados con COVID y una proporción de estudiantes. ¿Cómo se contrasta lo que usted dice ahora con lo que tenemos de información? Bien, la sociedad dominicana, no la sociedad dominicana, el mundo está sometido bajo esta ola del Omicron que nos azota. Por ende, maestros, estudiantes, padres están siendo afectados por esta situación que es un virus gripal que a todos de una forma u otra nos da frecuentemente, por lo que no debemos de temerle porque la letalidad de este virus no es alta, es mínima, mínima, muy baja. Bien, ¿qué distrito dirige usted? Lloricio. Lloricio. 0706. 0706. ¿Cuál fue la participación tanto de maestros como de estudiantes en el día de ayer y hoy mismo? Bien, mira, la matrícula en el día de ayer, nosotros tuvimos unos 307 estudiantes de manera virtual virtual en el colegio Pedro Francisco Bono, que es un colegio que pertenece al sector público. Lo demás, centros educativos, pues la presencia de docentes y estudiantes fue nula por el llamado de la ADP. De la ADP. Bien, mira, está con nosotros, con el Pedro, Francis, antes de que tú continúes, está con nosotros Francisco Mayí, quien es el representante de la asociación de padres, madres y amigos de la escuela. Con él también vamos a conversar con relación a este asunto. Francisco Mayí. Mira, yo te quería comentar, o quiero comentar, que me inscribí en un tweet de una persona que decía que más que verse como que el ADP tuerce el brazo al Miner, es la realidad que ha torcido el brazo al Miner. Y la realidad es que el COVID ha afectado de forma que a la gente, entiendo yo, no ha mandado a sus hijos a la escuela, una parte. Mira, la realidad es que sí tenemos un rebrote de COVID, que no podemos hacernos los ciegos ante este rebrote. Pero quien está capacitado para mandar a su pendiente docencia por situaciones de salud, es salud pública y el gabinete de salud que está en el Ministerio de Educación, y han hecho el llamado a clases presenciales. Entonces, creo que la ADP debe valorar su posición, porque son muchos los padres que necesitan tener a sus hijos en la escuela para poder ejercer su trabajo. Y el pan de la enseñanza se está perdiendo por una posición política de la ADP. Bien. Una pregunta al señor Francisco Mayí, con el perdón tuyo, Dionisio. Como representante de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a volver o no volver a las aulas en esta segunda fase del año lectivo, 21-22? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad en su programa. Realmente, la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, respetamos el dispositivo que el Comité Ejecutivo de la ADP ha determinado en una rueda de prensa de no volver a docencia hasta el 31 de este mes de enero. Respetamos esa decisión, pero más no la compartimos. Y estamos totalmente opuestas a ella, porque no se, no se, realmente para nosotros, no se comparece con la realidad actual. Ustedes recordarán que después de la docencia virtual, retornamos a la docencia semipresencial y en esos momentos, el nivel del COVID-19 estaba prácticamente en su más alta expresión. Más sin embargo, se tomaron todas las medidas de salud y los protocolos se respetaron al pie de la letra, como diríamos, y todo salió con éxito. Entonces, en los actuales momentos, no vemos realmente las motivaciones de la ADP de a ese llamado a su personal docente, a sus miembros de su directiva, a no asistir a las clases. Porque realmente, como decía el director Dionisio, no existe actualmente una letalidad de esta variante que tenemos actualmente, como la del COVID-19. Disculpe, señor Mayí, pero es que nunca hemos tenido niveles de contagio como los que tenemos ahora. Estamos hablando de cifras récords. Estamos hablando de 2.800, 5.000, 6.000, y que ayer rondamos casi los 7.000 contagiados. Nunca habíamos tenido cifras de ese nivel. Realmente, nosotros tenemos nuestra reserva en la sociedad de padres en cuanto a ese levantamiento que hace el ADP. No, no, estamos hablando, utilizando los datos de salud pública. De la ADP, nosotros no tenemos datos oficiales, de manera directa, más que lo que ellos dicen, pero no son datos científicos. Pero sí, los datos que emite salud pública, habla de ayer unos 6.000, casi 7.000 contagiados nuevos. Sí, sí, precisamente, nosotros no negamos los contagios que hay, pero como decía el director Dionisio, y basado en lo mismo de salud pública, prácticamente es una gripe contagiosa, fuerte, pero contagiosa. Vuelvo y repito, no tiene incluso los síntomas, los síntomas graves del COVID-19, y no tiene tampoco la letalidad ni mortalidad del COVID-19, esta variante que actualmente nos está afectando. Sí, no vemos realmente una fuerte, vamos a decir, un contagio que realmente amerite, no la presencia o la semipresencia de los estudiantes. Además, recordarles que el COVID-19 ahora mismo está en su más mínima expresión gracias a la conciencia que ha tomado la población sobre vacunarse. El personal docente incluso está ya prácticamente casi en un 100% vacunado, su personal administrativo de las escuelas, y tenemos un gran número incluso de estudiantes vacunados ya, y se están tomando todos los protocolos de salud. Entonces, como decía el director Dionisio, si el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud del Ministerio de Educación evaluaron y recomiendan asistir a clases sin ningún problema, entonces nosotros en la sociedad de padres nos basamos a lo que diga el Ministerio de Salud. Sin embargo, la sociedad de infectología les recomendó al gobierno que pospusiera el reinicio del año escolar, que son básicamente los especialistas del área de manera específica, y no fueron escuchados. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, en ese sentido, diríamos que hay una contradicción realmente entre dos sectores de salud, pero nosotros respetamos realmente lo que emana el Ministerio de Salud Pública realmente. Bueno, Dionisio, hay una posición muy categórica, una expresión más bien muy categórica tuya, de que en la escuela no hay COVID. Siendo el COVID una enfermedad que se combate con higiene, siendo el COVID una enfermedad que se combate siendo precavido, ¿estará la escuela nuestra en condiciones para que los niveles de higiene requeridos y necesarios para combatir el virus y los protocolos realmente se cumplan? Nosotros aplicamos un protocolo en el cual se mantuvo en el tiempo de presencialidad en las escuelas por debajo de un 1.0% el contagio dentro de las escuelas. Todos los centros educativos están dotados de materiales de bioseguridad y se lleva a cabo desde la puerta hasta los espacios del centro, la higienización, para que el contagio sea mínimo dentro de las escuelas. Hay más contagios en los colmadones, en la calle, en los parques, donde quiera que los niños se interactúan, que en los centros educativos. ¿Cómo saben ustedes? ¿Ustedes hicieron pruebas aleatorias? Porque mis hijas están en un centro privado y nunca le hicieron pruebas. Nunca yo recibí información de que le iban a hacer algún tipo de prueba. Es decir, no veíamos nosotros en las escuelas algún tipo de protocolo que hiciera algún tipo de levantamiento. Mira, nosotros conjuntamente con Salud Pública mantenemos frecuentemente en los centros educativos colocando la vacuna y haciendo pruebas también a todo el personal de los centros educativos donde quiera que sale una persona infectada. En ese sentido, tuvimos centros que salieron uno o dos docentes infectados con COVID y se le practicó la prueba a todo el personal, incluyendo los estudiantes. Y fue muy mínima la positividad dentro del centro, aún saliendo uno o dos maestros contagiados. Mira, yo creo que ambos han expuesto una posición que diría que sin ser parte del Ministerio de Salud, asegurar lo que ustedes aseguran, tanto los padres como el maestro, es riesgoso, porque en este fin de semana han muerto varias personas de COVID. El COVID está. Y aunque yo estoy de acuerdo con que la docencia debe iniciar, pero debe iniciar en el momento, digo yo, que así se garantice la salud de la gente. Porque la comparación de los colmadones, esos son los que están disfrutando, es un gozo. No van a la escuela. Ni creo que hayan niños en colmadones bebiendo. En la escuela es otra cosa. Entonces, garantizar, como ustedes me lo garantizan, es la única vez que he escuchado una seguridad biosalud tan garante que nunca lo había escuchado Dionisio y mi amigo Mayí. A todo esto, yo vuelvo y les repito, me inscribo en que la realidad es la que le ha tomado la situación, no la ADP. Porque esto no, ni la ADP puede estar pensando que debe estar pulseando con un tema tan delicado como es educación. Entonces, ahí quiero que me expliquen. Como no tenemos a un referente de inicio de clase, no se puede garantizar que no se vayan a contagiar. Mira, es probable que sí hayan contagios. No podemos negar la realidad que estamos viviendo. Me refiero a colmadones y parques y eso, porque toda la familia interactúa. Si un padre de familia va al estadio, por poner un ejemplo, ese padre de familia se relaciona con personas y comparte con personas. Y como padre puede llevar el contagio a la casa. Entonces, dentro de las escuelas, desde el día 15, no están los estudiantes en las escuelas, ni los docentes. Y de ahí en adelante hay que tener el brote de esta nueva cepa. Ahora te entiendo. Ese debe ser, yo creo, es más acertada la posición de seguridad, que no es en las escuelas que hay, sino que se infecta y lleva. Pero eso no quita de que hay contacto en las escuelas y en los cursos. Y si va uno contagiado, va a contagiar a todos los estudiantes. Y ese estudiante, así sucesivamente a sus familias. Entonces, tendríamos un ausentismo estudiantil. Mira, que precisamente, voy a aprovechar, y me van a excusar producción y ustedes, de hacer una, o expresar mi condolencia a la familia de Domingo Méndez. que tengo entendido, Domingo, un chofer de muchos años, tenía autobuses aquí en la, y quien, a sus hijos, a su esposa que ve el programa, nuestras condolencias. Esto fue el fin de semana, precisamente, con una afección de COVID. Ya tenía cierta edad, pero no era para, si no se da el virus. Dionisio, cambiando un poquito de tema, con relación a, ya, a lo que tiene que ver con el coronavirus. Nosotros hemos hecho una denuncia pública acá. Usted es el director del distrito 0706, lo ha confirmado aquí en el programa. Y en ese distrito, nosotros hemos detectado algunas personas, que continúan en la nómina, cobrando, estando fuera del país. Voy a ser más específico. Es el caso del joven, Álvaro Durán Bruno, el hijo de la directora regional, quien, de acuerdo a nuestras informaciones, se encuentra en los Estados Unidos, con residencia, y aparece en la nómina, de los últimos meses del ministerio. ¿Qué respuesta le da usted a eso? Bueno, mira, yo soy testigo de que la directora regional, María Guadalupe Bruno, con toda la humildad que a ella le caracteriza, fue la primera en poner a disposición del Ministerio de Educación el nombramiento de Albert, como hace referencia. O sea, ella ha hecho lo que tiene que hacer como directora regional. ¿Desde cuándo él no está laborando en el sistema? Bueno, no sé específicamente el tiempo de que él se fue a recibir a Estados Unidos. Ustedes tienen esos datos, porque hay un ponche, ¿verdad? Sí, pero él no pertenece a mi distrito, él pertenecía al distrito educativo 0705. Correcto. Al 05, yo creo que... Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a invitar, ¿verdad?, al director de ese distrito. Y porque aparece la nómina de noviembre, entonces sería importante que alguien responda a esa denuncia. Eso es importante para ver si corregimos algunas debilidades que ha traído consigo siempre el sistema político nacional. ¿Quién en educación no puede ser el reflejo de eso? Porque estamos hablando del sistema educativo nacional. Sí, pero mira, en el caso, por ejemplo mío, que me concierne, yo he tenido personas que también he detectado que han estado en nómina cobrando y no han estado laborando. Y no han rendido ningún tipo. Esto es reportado al Ministerio de Educación inmediatamente y todavía aparecen en nómina. O sea, que no es porque uno no haga lo que tiene que hacer como director de distrito. Entonces hay gente que está dando su servicio, porque esto es lo extraño, hay gente que está dando su servicio. Un Juan de los Palotes le interesa que lo muevan de ese puesto y lo quitan inmediatamente. Yo no lo entiendo, Dionisio. Pero es una cuestión, es que las nóminas son electrónicas, es una cuestión de un clip, es una cuestión de una carta desvinculando a esa persona a través de recursos humanos. No, pero ¿cuánta gente no está desvinculada? Que yo sé que Domingo ha tenido que hablar por ello porque han dado un resultado. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Sí, así es. Y he querido personas que han llegado desvinculadas tenerlo trabajando de nuevo. Pero otro, que estando dando su servicio, se te lo han desvinculado y tú tienes que volverlo a... Pero ese es el sistema educativo dominicano que tenemos y en el cual estamos mejorando. Tengo algunas imágenes de apoyo que quisiera que pasaran. Es decirle que en los centros educativos nosotros garantizamos, como dije ahorita, los materiales de bioseguridad. Vamos a ver. Garantizamos el almuerzo, la merienda, el protocolo que se cumple. Hemos estado en un proceso de desinfección de centros educativos. Tenemos ya un alto nivel de centros que están desinfectados. con la ayuda con la ayuda de la defensa civil. Hemos estado en ese proceso. Hemos estado dando mantenimiento correctivo a la gran mayoría de los centros educativos. De hecho... Bueno, dentro de mi pregunta que está pendiente está la de que yo critiqué hace dos días que Fulcar ni el Ministerio de Educación ha podido darnos a nosotros una verdadera descripción de qué recibió y qué le ha estado haciendo porque a la fecha aún quedan pendientes muchas reparaciones y muchas escuelas que no tienen ni un sanitario para los estudiantes. ¿Y qué está pasando con el 4%? Sí, mira, Francia, motivo de todos los escollos que dejó la pasada gestión. Había un nudo legal que a través del Ministerio de Educación tenían que aclarecerlo. Me refiero al caso de todos los ingenieros que tenían obras asignadas y que esas obras no fueron concluidas y que había que esclarecer si se le debía a ese ingeniero o no y el presupuesto que tenía esa obra asignada si se ejecutó o no. Con este nuevo presupuesto de este año el Ministerio de Educación va a agilizar y ya están siendo convocados los ingenieros para el proceso de licitación y el pago a los ingenieros que estaban asignados ya para la terminación de los centros que estaban en construcción. Pero hemos estado trabajando en mantenimiento correctivo. Aquí tenemos casos ya de centros que están bellísimos que se les ha hecho mantenimiento correctivo. por ejemplo La Bestia de Atabalero Arriba Armando Antonio García Jiménez otro centro terminado también bien remozado se está trabajando en la escuela Félix Ramón en la Francisco Rodríguez Escona ya está terminado la Porfirio Jerez el centro Ricardo Molina está terminado Dele para atrás escúseme escúseme dice ahí que el 85% de los centros han sido desinfectados y los faltantes están en proceso eso es real Sí, sí la defensa civil está centro por centro todos los días 5, 10, 15, 20 centros desinfectándolo nosotros les compramos el producto que ellos necesitan y ellos van a los centros y están haciendo ese servicio Ok pero este es el distrito 07, 06 06 06, sí en fin tenemos una gran parte ya de los centros que se le está dando mantenimiento correctivo y tuvimos la ¿Tiene pendiente algunos que no tengan de lo que son tu responsabilidad que no tengan sanitario es decir que no tengan los baños Bien nosotros tuvimos un centro que tenía unos baños en condiciones precarias que no inició el año escolar en el momento que se hizo el llamado ya esos baños están terminados remozados y el centro educativo también ya está siendo intervenido con pintura y correcciones de filtraciones o sea nosotros estamos trabajando día por día para que todos los centros estén en óptimas condiciones Bueno eso eso me da me satisface el reescucharlo y que tú vengas a dar la cara muchas veces lo hacemos interactuando por el vía telefónica o por el mismo whatsapp y que nosotros nos ha preocupado y por eso te digo que admito que hace unos días he hecho unas críticas duras porque el sistema educativo está en mano diría yo de un grupo económico que es el que disfruta del 4% en cambio no estaba llegando ni siquiera los fondos que debe ir para la descentralización están llegando los fondos descentralizados que bueno que toque ese tema porque para allá iba por primera vez en la historia se cubren los 12 meses del año con los fondos descentralizados en los centros educativos es decir desde cuando tú estás como director desde octubre del año pasado o sea ya cumplimos un año en octubre y has recibido mes por mes en todo tu distrito todos los meses del año 2021 fueron cubiertos con los fondos descentralizados algo que en la pasada gestión solo llegaban 3 y 4 meses partida y el reto se perdía es decir que ahora está llegando porque eso es trimestral que llega cada 3 meses está llegando el dinero correspondiente a cada escuela cumpliéndose el año cumpliéndose el año de los 3 trimestres de los 3 trimestres así mismo es en su distrito no de los 4 trimestres a nivel a nivel a nivel general por lo que los centros educativos tienen recursos que ya no hay que estarle pidiendo papel de baño a los padres para que lo lleven al centro ni hojas ni materiales de higiene bueno por esto es bueno saberlo era importante que tú vinieras con los fondos se está haciendo muchas cosas los directores están ejecutando y haciendo también reparaciones menores que con esos fondos se les permiten no hay que esperar a que haya un deterioro total para corregir una filtración evidentemente que no hay que pintar algo y el dinero hay que pintarlo porque los fondos tienen los centros tienen fondos correcto bueno yo creo que esta entrevista debe de replicarla el ministerio para su bien porque hay cosas que tú has aclarado y que está llegando y que ciertamente le voy a quitar de mi crítica la parte del fondo descentralizado si es como me lo has dicho y no lo ha asegurado y las reparaciones en cuanto a tu distrito no sabemos entonces cuántos distritos cuántos distritos operan acá para que la gente sepa aquí en San Francisco de Macquarie 2 el 0705 y el 0706 quien es el quien es el director del 05 05 la licenciada Berenice Castellar ah Berenice pues esperamos tener a Berenice para ver si vamos a invitar a Berenice como anda entonces su distrito y en la región la regional tiene 7 distritos 7 distritos 3 pertenecen a la provincia de Hermanas Mirabal y 5 a la provincia de Duarte ah bueno pues entonces serían 8 son 7 4 a la provincia de Duarte y 3 a las hermanas Mirabal entonces tú le querías decir algo al final si finalmente amigo de la escuela vamos a ver entonces puede corroborar con lo que tiene que ver con la escuela o el distrito esto que ha dicho el director si nosotros trabajamos conjuntamente le damos un apoyo como es la SACMAI la relación de padre madre amigo de la escuela y realmente nosotros verificamos y supervisamos que las escuelas estén en condiciones realmente porque nuestro interés principal es el bienestar de nuestros estudiantes de nuestros hijos y hijas y finalmente hacerle un llamado a los padres y madres de que realmente envíen lleven a sus niños a la escuela que apoyen la escuela porque la educación realmente es la esencia de cualquier nación o sea que que le damos seguridad en el sentido de sus hijos en la escuela Dionisio dos cosas una es actualmente en definitiva no se está impartiendo docencia bueno nosotros ayer tuvimos el centro Pedro Francisco Bonoc que queda dentro del campo universitario de la UNE que si está impartiendo docencia de manera virtual esperamos y hacemos llamado a la sensatez de la ADP y a los padres que envíen sus hijos a las escuelas porque es la única manera de desarrollo de un país esperamos que se siga manifestando como se está haciendo hasta ahora en todos los medios los padres la sociedad muchos comunicadores haciendo un llamado a la docencia nosotros no tenemos nada en contra de la ADP incluso la pasada gestión de Sisto usted no pertenece como profesor como profesor era parte del gremio de la ADP ya mi función de director de distrito dejo de serlo pero si tenemos una buena amistad tanto Sisto como Robert y Sisto decía en uno de su eslogan de la ADP que sin sobrepasamiento creo que en estos momentos se está haciendo un sobrepasamiento en un llamado hasta el 31 de enero donde se está perdiendo el tiempo creo que es un poquito extrema el hecho de irse a una fecha tan lejana sin darle seguimiento al día a día si así es hacemos llamado a que vayan integrándose nosotros estamos tenemos maestros que son nombrados temporalmente que están en los centros y están esperando los estudiantes que vayan para darle su docencia haya escuchado que bueno que haya habido esta aclaración te auguro éxito Dionisio y a Mayí para que sigan el proceso y esperamos que una vez y por toda la educación no sea el gran negocio de un grupo que es la que mantiene estos pugilatos y que sea eso lo que tú has dado aquí con las imágenes y tu opinión y la refrenda de Mayí como testigo de lo que has expuesto aquí esperamos que otros directores puedan venir a exponer para ver si ya mitificamos lo que tenemos como realidad tradicional de la educación sobre todo en nuestra región ¿verdad? es lo que aspiramos muchas gracias